El sueño de todo deportista es ganar títulos, solo algunos llegan a cumplirlo y muy pocos son capaces de hacerlo derribando las barreras que ha tenido que superar Ana Carrasco. Tiene 21 años, es piloto y este domingo se proclamó campeona del mundo de motociclismo tras superar a 38 hombres. Creo que es algo muy importante dentro de nuestro deporte, que haya mujeres que están arriba, que lo están haciendo bien. Es importante para que el camino, para las que puedan venir después, sea un poco más fácil el hecho de llegar. Ayuda a que en el futuro seguramente sea más normal el hecho de poner la tele y ver a una chica corriendo el mundial. Al final es lo que tenemos que intentar conseguir entre todos, que sea algo normal. De momento, la guerrera rosa, como se la conoce en el mundo del motociclismo, ya acapara portadas y puede que tras este título vuelva al Mundial de MotoGP, donde compitió tres años y donde coincidió con Luis Salón. El piloto falleció en 2016 en el circuito de Cataluña y Ana, nada más bajar de su moto, dio un ejemplo de compañerismo al acordarse de su amigo. Quiero dedicar este título a Luis Salón porque éramos buenos amigos y el día que le perdimos me prometí que le dedicaría mi primer título. El 30 de septiembre de 2018 será una fecha histórica en el mundo del deporte femenino y del deporte en general gracias a Ana Carrasco, la piloto que se hizo reina entre hombres.